Sí, justamente aquí han presentado cosas muy, muy buenas de nuestra querida ciudad. Ha sido una sorpresa de ver tantos nuevos artistas, que eso nos llena de orgullo. A nosotros que hemos iniciado un camino y que ahora ese camino está dando su fruto. Como siempre repito que firma es la ciudad de la cultura. Por eso creo que debemos apoyar lo que hemos estado. Yo he recibido de mi ciudad muchísimas ayudas y estoy ahora para devolver todo lo que me han dado mis amigos y mi ciudad. Sí, la verdad es que fue una experiencia hermosa. Nos costó muchísimo porque las miradas, habían espacios que sí eran recurrentes, como la plaza, como el playó, la estación de trenes. Había estado el Parque Norte también varias veces. Pero para nosotros fue un disfrute porque también ver esos espacios como desde distintos puntos de vista también fue un trabajo interesante. Y para nosotros también ponerle un título y pensarlo y ver como qué habían querido transmitir cada uno en la fotografía. La verdad es que fue una experiencia súper linda y súper enriquecedora para nosotros. Sin duda. La verdad es que pensemos que hablamos con imágenes también. Entonces encontrarnos con miradas de vecinos firmatenses que traigan su sensibilidad para hablar de la ciudad es muy importante. Y lo hicimos desde mucho respeto. Sin conocer los nombres de los autores. Entonces fuimos directamente a mirar esas imágenes buscando conceptos, buscando identidad, buscando un poco la calidad técnica, un poco la expresividad y el arte. Y también eso que estaba por detrás que es el mensaje. Compartimos muy bien nosotros tres en el jurado. Coincidimos, quiero decir, con las opiniones. Así que bueno, todo redondo, digamos. Gracias a que mucha gente pudo participar y es que se dan estos espacios de compartir.